Quiero que vienes a cesar. Como si fuera un precipicio. Es una sangre, pero quiero que veas el precipicio. Uno intenta muchas formas para engañarse de un chico. El amor a la patria es un engaño para sentir pertenencia. Pero pertenecer algo es imposible en un chico. Te lo digo yo. Mi chín dice, un día un pájaro negro se paró en la ventana y comenzó a cantar. Rocha, rocha, rocha. Al otro día, amaneció muerto mi papito. Al otro día, el pájaro negro de nuevo en la ventana comenzó a cantar. Rocha, rocha, rocha. Al otro día, amaneció muerto mi bobina. Al otro día, el pájaro negro de nuevo en la ventana. Rocha, rocha, rocha. Y fuimos expulsados. Y al otro día, rocha, rocha, rocha. Y fuimos expulsados. Y al otro día, rocha, 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 rocha. Locha, rocha, rocha�e. A ustedes, a ustedes, sí, a ustedes, los estoy llamando, alegan sobre mi identidad, alegan sobre tu voz y tu palabra, y donde éramos peligrosos, y donde nacimos no teníamos oportunidades, y donde teníamos dinero, y que les digo yo, que se vayan a la mierda, igual como a ser felices, como chanchos revolcados en el mar. Y ahora, no te muevas, no quiero que nadie se ríe, no quiero que nadie le entes, no quiero que nadie nos grabe, y si lo hacen, muérdelo, Luzi, muérdelo, 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 Másijo, muérdelo, 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 muérdelo. ¡No podemos hacerla de otra manera esta wea! ¡Jajajaja! ¡No se lo decía como italiana! ¡No sirve de tren! ¡Oye! Ya, no se ha hecho el 4 ¡Ya! ¡Ahí está la compañera Flavia! ¡Ahí está! ¡Rucha! 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 ¡Ahí está! ¡No tan guarida como esa! Es como un término intermedio entre esas... ¡Rucha! Varios me han preguntado qué significa Rocha. ¡El gran enigma! Bueno, Felipe se inspiró en un en un cuento de tradición oral del pueblo Coya, que es un pueblo originario de Chile del Norte. Él encontró en un libro de recopilación de cuentos de tradición oral este libro, que es toda la parte donde el personaje dice un día un pájaro negro se paró en la ventana y comenzó a cantar Rocha, Rocha, Rocha y al otro día apareció muerta mi papito y al otro día apareció muerta mi mamita y un día un pájaro negro... Todo ese primer relato de la primera escena justamente aparece en este cuento de tradición oral Coya y está intacto, traído. Era anónimo. Y aparece dos veces en la obra al principio y casi al final, ¿no es cierto? Ese fue el motivo y lo que inspiró al autor a poner en escena esta obra. Así que... Bueno, Rocha significa muchas cosas. Es el canto, el canto gutural de este pájaro negro que anuncia la muerte. Pero también decir Rocha es decir la construcción de algo nuevo. Nosotros lo asociamos a todo lo que es la fundación de un mundo. La fundación de un espacio de un territorio nuevo. Como dicen los pájaros en el mundo de Román y Luchín es Rocha, en ese sentido ese sonido gutural que imite el pájaro. Es como un acto de creación desde el principio, desde el comienzo. Y cuando ellos entran a escena y delimitan este espacio este cerro va a ser su república, va a ser su cementerio, va a ser su... donde van a tener su ciudadela, por así decirlo. Entonces, ellos trasladan a este lugar que están fundando, que en la obra lo hacemos con los masking tape acerca de... con un plástico delimitando espacio, justamente es la toma de este terreno en donde ellos inauguran y fundan lo que va a ser forzosamente el lugar que ellos han escogido y en donde están esperando que vengan a quitarlos nuevamente, porque han sido expulsados y repudiados y marginados de todos los lugares donde han estado. Entonces, ellos están preparándose, están rápidamente tomando este terreno para que... para que... decirle algo a esta gente que lo va a venir a echar. Están preparando casi como una performance dentro de la performance de decirles este discurso que da el peruano, que nosotros lo pusimos como peruano, en realidad en el texto no aparece así, acerca de los políticos, que al parecer son los que tienen el poder sobre los territorios. Y al parecer Román y Luchín se empiezan a configurar como los expulsados de una guerra, que están sin patria, que están buscando un lugar donde permanecer, donde instalar su cultura. Cuando camino, yo me entretengo. ¡Eh, Luchín! Volando, volando, volando vuelvo. Cuando camino, yo me entretengo. Volando voy, volando vuelvo. Cuando camino, yo me entretengo. Es bien, en ese sentido, terrible y emotiva la obra al mismo tiempo. Y... y nosotros lo sentimos que es como un cachetazo en la cara o un pombo en la guata, como se dice en Chile. Algo fuerte y, como decía antes, creemos que... que así tiene que ser. que nunca podrás ser amigo de un cerdo. Y así fueron dictadas, constituidas, las razones de la naturaleza. diferentes especies. Somos podrán ser amigos de Luchín. Porque cada especie necesita sobrevivir. ¡Trascender! 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 Por eso, tú no puedes ser amigo de un cerdo Luchín. Por eso, tú no puedes ser amigo de los de abajo. Piénsalo, recuerda cómo te trataban, recuerda cómo te miraban, porque este cerro es nuestro cerro, y este chancho es nuestro chancho, y los chanchos no tienen alma, Luchín, por eso tú no puedes amar a un chancho, porque este chancho jamás te amará, porque ellos no son como tú, o como yo. No me estás en el chancho, debe de ser un chancho, tanto como puede ser un lateral donde abajo, que sea como para mí. ¿No? Sí. Ahora te veo, eres mi hermano, mi buen hermano Luchín. ¿Tengo para el bolito? ¿Pico? Dígame. Si. Ya, nos movemos nomás. Ya. 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 Sí, sí. Piénsalo. Recuerda cómo te trataba. Ya. Es como cuando subimos. Ahí te dejé este yo, pero ¿te vas a darme un chanchillo? Ya. ¿Esta va a tener más? Sí. Hola chancho. Maldita cerrada. y se grande y paredes ahora tíralo allá nadie tiene un lugar en este mundo porque nadie en realidad existe y todos somos parte de una estúpida ficción creada por otros y nosotros podemos crear una estúpida ficción para nosotros el humo en otro tiempo era considerado una forma de comunicación ahora lo llamamos contaminación pero da igual me sigue gustando pero más me gusta la rica carne de chancho la rucha, 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 rucha oye, cabrito, ¿qué es? ¿está bien? es muy sabio este cabrito ujito que está mirando en este gré ¿qué es tú? ojito que se no dice nada pero quiere mirar para ver rocha, 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 rocha un, dos, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. ¡Ay, qué feliz, qué momento! ¡Ay, qué feliz, qué feliz, qué feliz! 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 Y ellos, los políticos, ya la tienen. Y ahora, antes de que los expulsemos de nuestra tierra, entiendan, solo hay cuatro maneras para ser feliz. Encontrar dinero, ganarse la lotería, heredar o en nombre de Dios, robar. Díganme, ¿cómo conseguirán su tierra prometida? ¡Muchín, muerde! ¡Muchín, muerde! ¡Muchín, muerde! Y el otro día, amaneció un huevo hasta mi mamita. Y el otro día, el pájaro negro de nuevo en la ventana comenzó a cantar. ¡Rucha, rocha, rocha! Y Muchín perdió la voz. Y el otro día, de nuevo el pájaro negro en la ventana. ¡Rucha, rocha, rocha! Y fuimos expulsados en nuestro último día. ¡Rucha, rocha, 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 rocha!